El Fondo aprobó la revisión técnica de la Argentina y lo que va a hacer es enviar un desembolso por casi 800 millones de dólares. ¿Qué dicen desde el organismo? ¿Hay mejores resultados de lo que estaban esperando en el Fondo? Aseguran que el país ha sobre cumplido las metas. El Fondo dio a conocer que su staff técnico aprobó la octava revisión del acuerdo con Argentina sobre las metas pactadas para el primer trimestre. Esto según se informa a través de un comunicado. Claro, en cualquier caso el Fondo Monetario remarcó que Argentina tendrá acceso a desembolsos acordes con el programa, lo que implica que no habrá desembolsos adicionales por fuera de esos 800 millones de dólares que te estaba contando Noelia, pese a que era una de las pretensiones del Ministro de Economía, Luis Caputo, para poder salir del CEPO. En el comunicado del Fondo lo que hacen es insistir en mejorar la calidad y la equidad del ajuste, al tiempo que hablaron de un desarme gradual del CEPO cambiario como paso previo al esquema de competencia de monedas. El personal técnico del Fondo resaltó que las metas del primer trimestre, tanto la de reservas netas del Banco Central como la fiscal y la de financiamiento del Tesoro, fueron sobre cumplidas. Gracias. Gracias.